...batido es Sergio Maderna, el chico de Misiones, sonríe a la cámara, su primera actuación en Thaís Sport, el invicto bailoteando, aguarda a Maderna y así lo presenta Sergio Charito. Su nombre es Javier Andino, él nació el 6 de octubre de 1988, es de Posadas, Misiones y tiene 21 años. Registró un peso de 76.800, debutó en 2008, venciendo por puntos en 4 vueltas a Diego Posdeley en Misiones. Su última presentación fue el 2 de octubre del 2009, Andino le ganó por puntos en 4 vueltas a Cristian Sosa en Misiones. Su récord se compone de 6 victorias, 3 de ellas antes del límite, no tiene derrotas y cuenta con un empate. Ahí lo tienen al misionero, el gran saludo al querido Rusuel Bardo Ramenzoni, elegante como siempre, de la escudería de Mariano. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia por favor! Luis Ricaín, en la esquina de Andino, y aquí está el pibe de la plata. Con Zacarías en su esquina, Gustavo Zacarías y toda la gente del gimnasio de Circunvalación. Aquí viene el tripero ese aquí en Maderna, se fue bastante arriba en la balanza, hubo polémica en el pesaje. Sin embargo, mis amigos, metido en el límite del peso de Galíndez, primer plano para Maderna, el olímpico, el invicto platense y la ficha de Charito. Su nombre completo es Ezequiel Osvaldo Maderna, nació el 1 de octubre de 1986 en La Plata y tiene 23 años. Registró un peso de 79 kilos 300, debutó en 2008, venciendo por puntos en cuatro vueltas a Guillermo Armani, en la provincia de Córdoba. Su última presentación fue el 19 de septiembre del 2009, donde Ezequiel Maderna venció por knockout técnico en la cuarta vuelta a Ramón Guidetti en Castelli, provincia de Buenos Aires. Es invicto en seis presentaciones y cuenta con tres definiciones antes del límite. Señoras y señores, conocen la historia, Miguel López Perelló, buenas noches, centro de ring, presentamos la velada. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al estadio cubierto municipal de la ciudad de Danfunes en la provincia de Córdoba. Bienvenidos al mundo de boxeo, al estilo de boxeo de primera y por la pantalla de TIC Sports. Combate complementario en la categoría medio pesado y a cuatro rounds se enfrentan en el rincón azul de Posada, provincia de Misiones, Javier Andino. Javier Andino acusó en la balanza 76, 800, 76, 800. Y en el rincón rojo de la plata provincia de Buenos Aires, Ezequiel Maderna. Ezequiel Maderna dio un peso de 79, 300, 79, 300. Son autoridades de este combate árbitro, el señor Víctor Correa, jueces, el señor Héctor Morón, el señor Juan Carlos García y el señor Argentino García. Es, fiscaliza la Federación Cordobesa de Boxeo, decimos, son de la categoría medio pesado a cuatro rounds en combate. Y hablando de la plata ayer, el boxeo de la ciudad de las diagonales del gimnasio Ulla Rivera, marcaron un batacazo en Uruguay. Pelea disputada en el Palacio Peñarol, en Montevideo, la capital uruguaya, donde Sergio Ariel Estrela le ganó por nocaut técnico en la undécima vuelta al local Cristian Faccio, conquistando el título Super Gallo Sudamericano en condición de interino. Ha sido lamentable, más allá de la victoria deportivamente valiosísima de Estrela, que tiene un máximo en su haber de competencia, una pelea sin ganas, que se le haya dado habilitación al campeonato sudamericano que tiene un campeón. Muy meritorio lo del platense, pero lamentablemente la ineptitud de reconocimiento histórico. Estos dirigentes de Argentina que manejan el boxeo han manchado el campeonato sudamericano. Bomba de Maderna y cayó Andino. No podía escapar de este tema. La recuperación para el muchacho de Misiones. Entró con todo ese Quil Maderna en escena. El que tiene el sol de guerra en su pantalón deportivo. Mete otra vez, Kroos Urda sobre el Misionero. No luce bien el peleador de posada, se viene Maderna. Va con todo el platense. Salió rápido a definir. Se nota a las claras la diferencia en la formación física de Ezequiel Maderna con respecto a su oponente, al Misionero Javier Andino. Bomba de Maderna lo vuelve a frenar al Misionero. ¡Qué guapo! Se mete en la ley del palo por palo. Todo para el platense. Carga, bonza y achique. Necesita ponerle hielo a Andino al macho y no fue bueno el palo por palo. Andino tiene a su papá en el rincón con Luis Recaín. Recordemos que hubo quejas en el pesaje previo, donde la gente de Misiones dice que pactaba... ¡Bomba de Maderna y cuenta para Correa! La cuenta de Correa para el Misionero. Va por seis. Siete. Ocho. Va por nueve y el pibe duda. Y la va a parar Correa y la paró y la paró en nueve y la paró en nueve y la paró en nueve. Ha sido final en el primero. Ha ganado Ezequiel Maderna en el primero. Llegó a diez. Marca Correa la duda en el nueve. Llegó al diez. Y no cagó. No ganó la plata. Ganó la plata. Ganó Maderna. Que impuso, mis amigos, vigor físico y raciadumbre sobre un rival que no tuvo respuesta a su primer reto de nivel en su carrera rentada. Ahí está Zacarías, el director del gimnasio Circunvalación. Ha ganado, mis amigos. Nocaut uno sufrió el Misionero Andino, que no tuvo salida desde el primer desborde. Y el Olímpico Platencia, todo nocaut, abrió con fuego la reunión. Y las quejas seguirán seguramente por parte del Rincón. Y los representantes del Misionero Javier Andino, que dicen que la pelea había sido pactada en otro quilaje. Terminó definiendo rápidamente el platense Ezequiel Maderna para conquistar su séptima victoria y además conservar el invicto. Ha sido la primera derrota del Misionero Javier Andino, que ahora compone un récord de seis victorias, una derrota y un empate. Consistente el boxeo de Ezequiel Maderna en un tramo pequeño de la pelea. Y esto le alcanzó para ganar categóricamente por nocaut en la primera vuelta. Pero es yo, centro del ring. Lo escuchamos. Fallo del combate. Ganador por nocaut al minuto 50 del primer round de La Plata, provincia de Buenos Aires. Rincón rojo. Ezequiel Maderna. Ganó la plata, ganó la plata, ganó la plata Ezequiel Maderna. Que refuerza con Sergio Estrela. Que ha ganado una porción de campeonato sudamericano con lo expuesto ayer en Uruguay. Un buen golpe de reacción para el pugilismo platense. Después que viéramos a Santiago Acosta resignar el Nacional Super Mosca en Salta con Roberto Sosa. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y Maderna la aprovechó de a poquito. Deberá definir la categoría porque aquí no es que impuso un peso semicompleto ante adversidad física del adversario. Un mediano chico engordado a supermediano comandino. Seguramente en el supermedio marcará el final de peso para Maderna para saber en qué exigencia y en qué división.